hola hoy he preparado un delicioso y muy cremoso chocolate a la taza lo he preparado con leche de coco y con miel así que si queréis saber cómo hacerlo aquí os dejo los ingredientes vamos a necesitar 800 mililitros de leche de coco que es lo que equivale a dos latas 230 gramos de chocolate para la taza 2 cucharadas de cacao puro en polvo 3 cucharadas de miel y para adornarlo y hacerlo más festivo unas nubes que las podéis cortar si las vuestras son más grandes y canela en polvo vamos a empezar cortando el chocolate de esta manera va a ser más fácil que se derrita cuando lo pongamos en la leche a continuación ponemos la leche a calentar y le añadimos el cacao puro en polvo y lo mezclaremos hasta que esté completamente disuelto es preferible que utilicéis leche de coco en lata ya que normalmente no le quitan la grasa y está mucho más cremosa si os fijáis al abrir la lata la grasa y la leche están separadas en cambio la leche de coco embotellada lleva mucha más agua y el chocolate no os quedará tan cremoso una vez bien disuelto le agregamos las tres cucharadas de miel y cuando la miel también esté bien disuelta le agregamos el chocolate cortado en trocitos vamos a remover bien el chocolate hasta que se disuelva con la leche si a vosotros el chocolate os gusta más espeso como a mí le agregáis una cucharadita de maicena disuelta en un poco de leche os guardáis un poco de leche del principio y la disolvéis la maicena y mirad yo la maicena al final la he disuelto en el plato que tenía guardado el chocolate así aprovecho las las virutillas que quedaban de chocolate por el plato recordad que la maicena siempre se tiene que diluir en un líquido frío si se diluye en un líquido caliente se van a formar grumos que luego no vamos a poder deshacer y ahora lo único que nos queda ya es ir removiendo el chocolate hasta que coja la consistencia que a nosotros nos guste que para mí esta consistencia es la ideal pensad que cuando el chocolate se se enfría coge un poco más de cuerpo y siempre se va a quedar un poco más espeso y cuando el chocolate ya esté listo lo servimos en las tazas y le vamos a colocar nuestros adornos le podéis poner la cantidad de nubes que queráis y por encima la canela y así de riquísimo ha quedado este chocolate a la taza para un día mágico espero que lo probéis y que lo disfrutéis nos vemos en la siguiente adiós 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 adiós